Weon Kachen que en la noche estaba pidiendo dulces en mi condominio, llevaba la media bolsa llena de dulces culiaos, pero una vieja hija de la perra me dijo que yo estaba muy grande para salir disfrazado y pedir dulces y me cerró la puerta en la cara, así que le empecé a tirarle piedras a la ventana y cuando salió a retarme le di el meo balazo en la guata y llegó un weon disfrazado de Paco así que yo le dije a ye conchetumare que buen disfraz perro, pero el muy sapo me respondió este no es ningún disfraz joven. Bien, suba la camioneta, así que saqué un lenguix de mi bolsa y se lo enterré en el ojo al Paco Kuliao y grito a mi ojo conchetumare y salí corriendo, pero aparecieron más camionetas de carabineros y también un carro lanza agua y me asuste mucho, pero recordé que me había disfrazado de Goku así que les hice las mea ondas vitales y salí volando, pero habían helicópteros Kuliaos y me estaban disparándolos muy. Conché a sus madres así que me teletransporte y llegué a mi casa y me puse a ver Coraline en el Cartoon Network, pero me asusté y me fui ya a acostar.